Sí, quería decirte, acá la producción me está diciendo que tenemos imágenes que habíamos vendido el viernes, imágenes exclusivas del romance menos pensado, el más buscado, él es un galán y ella es muy conocida. Romance de verano. Si quieren me pregunten y yo les digo lo que quieras, Susi. A ver, ya, ya. Decídmelo ya, Bubet. ¿Ya digo los nombres? Sí, Bubet. De una. Decídelo. A ver. Bueno, él es... Él es una persona conocida que se peleó hace poco porque estuvo más de un año con una actriz también muy conocida. Él se llama... ¿Cómo? Gastón Sofriti. ¿Esto va al cortazo, sí? Ah, no. Pará. Él es Gastón Sofriti. ¿Y ella quién es? ¿Lo decimos ahora o no? Sí, Bubet. ¿Con quién? Esa bailarina conocida está en un importante espectáculo aquí en Mar del Plata. Estamos hablando de que Gastón Sofriti tiene un romance con... ¿Con? ¡Laurita Fernández! ¡Con! ¡No! ¡No! ¡Tenemos otro acá! ¡Tenemos otro par! ¡No tenemos otro par! Para, para, no estamos la música, ¡basta! ¡Basta, chico, por favor! Que se van a pagar el polo. ¿Salió bien? ¡Pero parame! ¡Jula! ¡Sushi, ¿estás ahí? ¡Vamos a ir a las imágenes! ¡Sushi, ¿estás ahí? Sí, mi vida, quiero ver las imágenes. Vamos a estar... ¡Ya ponemos las imágenes! ¡Ponga las imágenes entonces! ¡A ver, dale! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Escuchen, escuchen! Porque acá tengo... ¡Tengo otro cornetazo! ¿Quieres que lo diga ahora o después? Esperá, esperá, que estamos mirando las imágenes de Gastón Sofriti con su nueva novia. Esta chica fue novia de alguien también. Sí, ella en su momento bailó en el Bailando, estuvo con Matías Salés, se la vinculó a Matías Salés, después a Federico Jópez el año pasado y ahora aparece con Gastón Sofriti. Tiene apenas 23 años Laurita Fernández, una gran bailarina y Gastón se acaba de separar de Candela Beltrán. Claro, pero terminó el año con esa chica. Exacto, quien está en Mar del Plata también, pesejando un poco su soltería, terminaron en Buen Cárdenas. Y el año pasado, el temporada pasada con Barry Vélez. Yo estoy como loco, ¿qué chico? Y el año pasado con Barry Vélez. Sí, claro, estuvo como un año, no es ocho meses. Nazarena estaba enojada de cómo había dejado a Barbie, ahora me parece que la dejó a esta por la otra. Oh, bravo el pibe. ¿En la presencia de sucesor de Cabré? Yo pensé lo mismo. Yo también. Yo también. Bueno, muy bien, a ver, Pablito, vamos a otra. ¿Tenés otra novedad? Sí, sí, sí. A ver. Escuchen una cosa, Susana, te quiero decir que, aparte de que tenemos las imágenes, se volvieron a ver y ya podemos decir que es la relación del verano, que están de novio y están saliendo felizmente esta pareja Gastón y Laurita. ¿Quiénes son los brazos, cornetas? Cuando quieras tenemos otro cornetazo, cuando vos me digas lo decimos. Queremos. Bueno, pero ya, ya tiene que ser, ya que no tenemos tiempo. Ya, ya está, por la vida. ¿Esta qué buenísima? A ver. Pará, 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 pará. Guardame, está, ahí estamos. Esa sí, mirá, esa es muy conocida, recibió un regalo, escuchá lo que te digo, recibió un regalo, ¿cómo te puedo explicar? Es un regalo femenino, un regalo para mujeres que están solas, un regalo íntimo, un regalo que se usa cuando le pones pilas. ¿Voy bien? Sí, un osito de peluche. Bueno, esa es muy en... Un celular. Bueno. Está bien, perdón porque tengo acá... Un aspiradoras. Dale, seguí, seguí. Trabaja en una de las obras más conocidas en Mar del Plata. Sí, rápido. Esa se llama Vicky Zipolitani. ¡No! Recibió un regalo íntimo, femenino, que se usa con pilas. ¿De quién? ¿Quién fue el hombre que le regaló eso? ¿De quién? Preparen las jornetas, chicas, todos. Dale. ¿Quién fue? ¿Quién le regaló eso íntimo a Vicky? ¡Tristán! 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 Bueno. Gracias, dieguito. Mañana la seguimos. Un beso a toda la gente ahí en la playa. BESOS A TODOS Y A VOS TAMBÉN Y MAÑANA NOS REENCONTRAMOS.